Música Bueno pata sucia, aquí nos vamos Por fin Ya tiramos maleta Y nos vamos Si no me llevo la mesa Llegó la hora Nos vamos Nos vamos Es hoy, es hoy, es hoy Música 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 Aquí estamos en un restaurante etíope que vamos a comer comida local de Etiopía, aquí en Atrana Y como si no fuéramos a caminar muchísimo en todos estos días, nos dio la gana de salir a caminar en la ciudad de Atlanta Música 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 Aquí está la comida, en este caso mi de Priscila, para esta experiencia, desayuno, almuerzo, ajá, y la segunda Música 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 así directamente arrancamos grabando lo que fue nuestra visita a la micalola falls state park ahora estamos caminando hacia la pros trail de la palacia entre la palacia entre él inicia en springer mountain que está a 12 kilómetros del parque donde iniciamos entonces el sendero de 12 kilómetros es lo que se conoce como la pros trail que nos lleva hasta donde inicia de manera efectiva la palacia es decir que hoy no vamos a hacer más que unos metros de la palacia para llegar a la zona de campamento en springer mountain y mañana que efectivamente iniciamos a pisar ese sendero de manera ya intensa como quiera llevamos unos cuantos kilómetros hoy hicimos en dos kilómetros para llegar al 8 donde comimos y ahora nos tocan 12 es decir que probablemente tengamos 14 kilómetros de recorrido hoy eso ya no va apuntando de que tendremos más de 151 al final de toda esta travesía pero pata sucia perdonen que se me olvidó grabar pero pasó una vaina de lo más heavy se me olvidó no no había forma después de en otro tercer año andando en la palacia vimos un oso en el sendero bueno vimos mucha gente lo vio priscilla butterfly que iba alante ella vio su oso y dio un maldito grito pero él pasó tan rápido de manera transversal bajando esa loma cruzó el sendero que ni raiza ni yo pudimos verlo aún así hicimos más bulla que el carajo el corazón a mí todo apretado como diría sirenita que no pasaba nada y después de mucha bulla y seguir caminando pues ya se nos ha ido quitando el dinero pero tenemos anotado nuestro primer oso en el sendero porque habíamos visto osos pero los pueblitos y vaya así que nada ya saben la comida hay que colgar a las señores ver boxes vaina segura estamos en el país de los osos tierra de osos bear country dicen aquí patas sucias oficialmente en este punto inicia el apalachian trail bueno aquí estamos encontrando un chelte que tiene agua buena aunque debe de ser tratada o sea filtrada como lo hacemos tiene un o sea un storage para poner la comida que los osos no se la coman no tenemos que colgarla en los árboles buen punto y tiene un fire ring un anillo para la fogata eso señores que tampoco no tiene un día en gringolandia uno quiere explicar estos son los ver boxes aquí guardamos la comida para que el oso no se la coma cero yo vi con nosotros el oso puede venir o leerla joder con la caja pero no la va a poder abrir y comerse el contenido así nos amanece hoy después de una noche completa lloviendo mucho mucho nos despertamos con unas harinas cayendo agua desde las altas copas de los árboles y mire mire esa neblina mire así nos amanece esta es el área de baño esa es la casa para ir al baño pues aquí acabo de llegar a la zona de triforque donde se separan tres senderos el vento macajay que sigue por acá y la paración traeo que seguiremos por allá entonces ahora sí encontramos la ruta correcta a hot mountain shelter que es donde vamos a acampar fíjense cómo el sendero se va a la derecha y nosotros por la izquierda así que seguimos y llamos hacia la izquierda buenos días patas sucias hoy domingo nos levantamos aquí en hot mountain shelter sigue súper súper húmedo sigue lloviendo mucha neblina esperemos que durante el día de hoy vaya saliendo algo más del sol pero aquí es difícil verlo fíjense cómo se ve hasta arriba tapado de árboles no nos damos mucho cuenta pero nada aquí estamos haciendo ya el desayuno y vamos a salir hacia cruz yo creo que se llama cruz ahorita les abrigo en detalle pero cruz mountain shelter luego de hacer un descanso a las 12 almorzar y prepararnos para seguir aquí estamos camino a cruz mountain shelter llevamos ya 4 kilómetros de los 12 13 kilómetros que es el recorrido total así que llevamos un tercio y vamos avanzando todas esas cintas que vemos ahí es para que uno no esté caminando por allá no esté cogiendo por ahí el otro lado es que están precisamente restaurando la vegetación de todas esas zonas entonces tienen bien marcado para que uno sepa y no se ponga de gracioso hacer que hace campaña en esas zonas así que ya saben restaurando la vegetación miren pata sucia esto es lo que se llama un chelter de dos pisos allá arriba uno se puede acotar por esa escalera y duerme allá arriba caben 5 a 6 personas y aquí abajo la misma cantidad se pone acotadito ahí no tiene que armar que hace campaña esto está protegido cuatro tres paredes y una parte abierta en este caso tenemos la dicha de tener dentro una mesita de picnic y digo la dicha porque viacho y se ha llovido el día de hoy cuarto día en el appalachian trail salimos de guach mountain shelter con destino a blood mountain shelter según el mapa son 21 kilómetros de distancia salimos a las 7 y media de la mañana vamos a ver si podemos hacerlo en 10 horas o menos tenemos que hacer un total de 1400 metros de ganancia de altura acumulada así que la cosa va a estar bueno bueno pata sucias luego de tres días húmedo y de pura lluvia aquí estamos en Woody Gap en Union County secando nuestras casas de campaña o por lo menos quitándole el exceso de agua en breve volvemos a la palacha y seguimos nuestro recorrido tremenda la aventura de ayer les cuento ahora con calma un poquito qué pasó y que terminó pasando llegamos a la cima de blood mountain a buen tiempo para darnos cuenta de que él la zona de acampada no tenía agua era incómoda habían ratones el shelter estaba muy descuidado al final ahí analizamos tuvimos algo de señal celular y pudimos ver que en el gap había un hostal donde pudiéramos quedarnos tal vez según su página web no había que hacer reserva era por orden de llegada y dada la época en que estamos que es poco campista dijimos aquí tenemos espacio vámonos una hora de caminata tres kilómetros y medio en descenso y le dimos rápido llegamos al centro en el gap donde se supone que estaría este hostal y resulta que los tal lo vendieron hace tres años cerraron y vendieron la propiedad se quedaron solo con la parte de la tienda y nada no había hostal no había desayuno no había cena lavadora nada de lo que veníamos soñando mientras íbamos caminando descendiendo a blood mountain entonces ahí hubo que improvisar un poco el que hacer caminamos medio kilómetro montaña arriba siguiendo la palacha entre donde encontramos uno de los zonas de campamento digamos no oficiales y aquí hemos acampado con un frío tremendo tremendo la temperatura como a 12 o 10 pero no es tanto la temperatura sino la brisa como estamos un firme de la montaña la brisa ha estado constante 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 y el frío se siente mucho más esa sensación térmica en el suelo llegamos como imaginarán sin agua así que luego de identificar el lugar donde íbamos a quedar bajé de nuevo a la zona de nil gap a llenarlos los los envases de agua para luego subir con ellos de nuevo medio kilómetro más y filtrar aquí arriba con eso pues pudimos hacer cena tener agua para beber y para hacer el desayuno de hoy y nada como avanzamos muchísimo más ayer que lo que habíamos pensado pues decidimos descansar un poquito más hoy y ya estamos en pie recogiendo y esta es nuestra zona de campamento como decía un campamento no oficial cómodo plano sin agua sin ver boxes bueno patas sucias arrancamos un poco más retrasado que lo ideal probablemente una obra pero vamos a ganar espacio la meta es llegar 5 o 6 de la tarde a deep gap y nada a ver y ahí vamos y 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 Mi quinto día consecutivo, más de 80 kilómetros, explotada y con todas las ganas Porque vamos a dormir en aquella lomita que se ve allá, esa chiquitica, allá, allá, allá Ahí nos vemos esta noche Tercer viaje en el Apalachian Tep, sigue sorprendiéndome la belleza de su camino Las flores, las cosas lindas que uno se encuentra y la vista Vamos sobre una montaña, vamos para allá y seguimos con todo el año Estamos en fina actividad, vamos a hacer un repuesto La bajada de la bajada, acabamos de decir Ay pata sucia, ay lo que da una pela a uno tenis Pobrecito Sus últimas 48 horas, los próximos llegan pasado mañana al hotel en Gelo Miren ¡Qué felicidad! Bueno, ya dejamos el campano entornado y vamos ahora a bañarnos, a lavar y filtrar agua Y así es como se lava en el monte Pondita plástica para el agua con la basa y el truje manual Es el sexto día, vamos a alcanzar dentro de varios kilómetros, kilómetro 12 de hoy Los 100 kilómetros en el Apalachian Trail en esta ocasión Desde Amicalola Falls State Park Haciendo la Pro's Trail de la Apalachian Llegando a Springer Mountain Y de ahí hacia el norte 100 kilómetros vamos a alcanzar hoy en breve Luego Vamos a salir Hacia el pueblo de Helen Pues mañana tenemos nuestro Zero Day Día con cero avance en el sendero Donde nos quedaremos en Helen, Georgia A disfrutar de las maravillas de ese pueblo turístico Pueblo alemán En medio de las montañas de los Estados Unidos Vamos a comer la gastronomía alemana La cerveza alemana, los juegos alemanes Vamos a salir hablando alemán de ahí Finalmente hemos logrado completar 100 kilómetros en el trail Hola patas sucias Aquí estamos en el segundo tercio de nuestra aventura En este Apalachian Trail, Georgia hasta Carolina del Norte Ha sido mi primera vez en el Apalachian Lo he disfrutado He vivido sustos, alegría, me he reído mucho Sigue, 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 que el corta Aire lo edita Esta es la primera vez que hago un backpacking Por seis días de corrido Sin descanso, sin paradas Cargando más de 50, 52 libras Empezamos Nada, lleno de júbilo Pero sigamos disfrutando Que nos quedan 50 y tantos kilómetros por recorrer Buenas tardes patas sucias Ya llegamos a Helen Nos desoyenamos Y vamos a comer Nuestro querido amigo Ron Tuvo la gentileza de buscarnos a la una de la tarde Y ahora vamos a buscar que comer Miren el hotelito donde nos estamos quedando Y nada, les seguiremos contando del día Luego de que estos tenis llegaran A donde podían llegar Aquí está todo el mundo muerto de la risa Entonces vamos a hacer el unboxing De los nuevos que acaban de llegar Olimpus Señores Miren esos tenis Miren no tienen hoyo en los lados No tienen hoyo arriba Estamos ready Bueno patas sucias Y aquí arrancamos de nuevo Nuestro recorrido Después de haber tomado un pequeño descanso Que no fue descanso Porque nos la pasamos andando en la ciudad Pero nada Descanso activo Nos volvemos a nuestro punto de origen Donde terminamos los días anteriores Y arrancamos hacia Carolina del Norte Mochila nueva Estrenando en este camino Vamos arriba Y nos toca subir Patas sucias Ahí está el monte Yoná Miren esa protuberancia Hay una historia hermosa y de amor Y trágica Así como Romeo y Julieta Pero más peor Y más verídica Basada en los indios Cherokee Y un romance que no terminó muy bien Y aquí están los nuevos Altra Olympus 5 Ensuciándose en el monte En pleno Appalachian Trail Desde Unico y Gap Hasta Trade Mountain Shelter Recogiendo Cada chín de polvo Que puedan Estamos llegando a la zona ya de Campamento En Trade Mountain Y Nada A disfrutar el día de hoy Llegamos con Con sol Lo cual Siempre Es bueno Buenos días Patas sucias Ya amaneciendo Nuestro Octavo Día En la montaña Y Recogiendo Despertados Desde las 5 de la mañana Ya desayunamos Ya queda empacar Y arrancar a camino Arrancamos ya el camino No tan tempranito Como queríamos Pero tampoco Tan tarde Son las 7 y 23 Vamos a arrancar A las 7 de la mañana A unos 20 minutos Más lento Pero aquí vamos Saliendo De Trade Mountain Shelter Más lento Bueno señores Tenemos aquí Nuestra fiesta De helado En pleno de monte En helado Mountain House Que se puede comer En el monte Patas sucias Nos amanece ya 18 de septiembre Y estamos recogiendo Nuestra última Amanecida En el Appalachian Trail Bueno patas sucias Estamos listos Para arrancar Desde Plumum Shark Shelter Nuestra última Caminata En el Appalachian Trail Aquí Tim Faldita Haciéndome de la suya Pero no importa Mientras tanto Tim Avispa Vamos ganando Ok Vamos a ver 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 Bueno patas sucias, aunque no lo creo Voy de primero Le hicimos un tapón Le hicimos un tapón a Butterfly Para que no nos pueda pasar Patas sucias Hemos llegado ya a la línea interestatal entre North Carolina y Georgia Oficialmente somos North Carolinians Hemos logrado nuestra meta Nuestra meta era precisamente caminar todo el sendero de la Appalachian Trail en Georgia Así que ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Sí! Butterfly, cuéntanos ¿Cómo ha sido esta experiencia de caminar todo el Appalachian Trail en Georgia? El sendero ha sido un sendero bien salvaje, lleno de matas, ardillas Obviamente la experiencia del oso que ya saben Es un sendero que demanda físicamente pero no tan demandante como los senderos en República Dominicana Sube, baja, sube, baja, hemos tenido de todo Piedra, terreno liso, escalones La verdad, una experiencia chiquísima Se ha disfrutado muchísimo Para mí, yo me despejo la mente, lo gozo Lo disfruto hasta las caídas y los extrañones No he tenido la montaja de que me piquen las abejas Así que eso ha sido bueno Aunque he tenido muchas picadas de mosquitos Y excelente experiencia Para volver la repetición ¡Gracias! El pico más alto que vamos a estar en todo el recorrido desde que iniciamos En el extremo sur de la Appalachian Trail Y esta es la zona más alta 1.443 metros sobre el nivel del mar Y un reviente tremendo Soy yo yo desde 1.453 metros En Carolina del Norte Una altura del día Explotada Pero te mando tus saludos Y espero tu regreso en el próximo Vaina que haya ¡Dale! Bueno, pata sucia Segunda compra del día Ahora le tocó a Eva Vete para arriba antes que te pique algo Últimos 100 metros de sendero Mírenlo aquí Últimos 100 metros Últimos 100 Aquí abajo lo dice 97 metros nos quedan Terminando esta aventura Y hemos llegado Y hemos llegado We have finished Llegamos ¿Cómo te dice Nora? Díle Patas sucias Ese es Ron El hombre que nos salva Our saber Or saber I don't know how to say it But he's He's Ron He's the one Who get us here And out of here They are beast mode Yeah They are beast mode We are patas sucias You have to say it Patas sucias Patas sucias Patas Patas sucias Patas sucias There you go Dirty paws Or something like that I'm learning a new life Yeah And this is John He walked with us In the last three days And he's a beast Yeah He's the one 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 Seven days In the Appalachian Trail Eight days Eight days Five miles Yeah Really good How do you get in there? Yee-haw 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 Patas sucias Esa es Ron Quien nos busca Nos recoge Nos devuelve Al sendero Y está cogiendo lucha Con la mochila de Eva Ja, ja, ja Sesión de estiramiento Con Eva y Butterfly He's going now You get in there Yee-haw 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 That's it You did it Yee-haw 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 Gracias por ver el video